Y no es una cuestión de dieta, no es una cuestión de calorías, no es una cuestión de grasa, es una cuestión de sentirse bien. Mira nada más, esto es lo que buscamos. Eso es lo que hace realmente un cerdo perfecto. Señores, bienvenidos a un programa más de Gastrolabio. Y tengo el gusto de presentar a un invitado muy especial. Uno. Así que vamos a estar aquí hoy haciendo unas recetas que me dan muchísimos recuerdos, que me hace sentir a mi familia presente. Porque son platos que nos gustan muchísimo en casa. Tanto mis hijos, Bruno y Abel, como Kuki, es un plato que nos prepara frecuentemente. Hummus es un platillo que no falta nunca en nuestro refrigerador. Vamos a empezar. Tenemos nuestro garbanzo. Cantidades, pues vamos viendo cómo se trabaja, porque es parte del chiste. Le vamos a poner aquí nuestro garbanzo. Voy a hacer ahorita un poquito de esta receta. Para empezar a moler, vamos a necesitar un poquito de agua. La que vaya necesitando. Prefiero que primero nos vayamos con poquita y después vayamos agregando poco a poquito un poquito más de agua para ir logrando la textura que buscamos. Otro ingrediente muy necesario para esto se llama el tahini. El tahini es una salsa que sale a partir de la jonjolí. ¿Qué más le agregamos aquí? Señores, aquí es donde podemos empezar a jugar. Yo le voy a poner un par de ajitos porque me gusta que realmente sepa un poquito a ajo. Le voy a poner pimienta para sazonar. Y sal. Nos falta, antes de ponerle más agua, terminar con todos los insumos que puedan agregar líquido. Y en este caso el limón, pues es un líquido. Así que antes del agua, le voy a exprimir limón. Pero aparte, le voy a poner un poquito de la misma ralladura. Esto me le va a dar una parte fresca, deliciosa, que va a hacer que sea muy aromático. Vamos a dar un poquitito más de cocción y listo. Pero no vamos a hacer únicamente un hummus. Vamos a hacer también una ensalada griega y después nos vamos a aventar unas chuletas de cerdo que van a venir empanizadas en panko y vamos a hacer una miel de naranja con jengibre que está hummus. Deliciosa. Vamos a empezar por ensalada griega, ¿de acuerdo? Nada más terminamos acá. Yo creo que este hummus, yo creo que ya está casi listo. Yo ya veo que la textura empieza a quedar muy bien. Pues ya tenemos listo nuestro hummus. Así que vamos a pasar a la segunda parte de la receta, que es una receta igualmente que va a hacer que todo el platillo sea mucho más fresco. Tenemos una ensalada griega. La receta original solo son esta mezcla de insumos. Las pueden picar como quieran en casa, pimiento, pimiento rojo, pimiento amarillo, cebolla morada, según los colores que quieran, pero esto va a ser el contraste en un plato que va a ser pesado porque cerdo con panko, la miel de naranja, de repente vas a morder estos pedazos de vegetales crudos con esta acidez y con este sabor que creo que va a ser un plato excelente. Y esto es muy sencillo de hacer. Vamos por un bowl. Necesitamos un bowl o un... un refactario de vidrio, donde tengan, donde vamos a empezar a juntar toda esta magia de sabores. Tenemos cebolla morada. Yo siempre empiezo por la cebolla porque es donde te das cuenta si te vas a pasar. Este es el único ingrediente del que si te pasas todo sabe a cebolla, pero si no, la tenemos ahí. Y la vamos a dejar en crudo. Le vamos a agregar misma cantidad de pimientos. Voy a empezar con pimiento rojo, pimiento amarillo. Yo la hice un poquito más chiquita de como realmente se acostumbra porque la vamos a usar de guarnición. Bueno, una guarnición que va a quedar increíble con este chuleta de cerdo que trajimos. Maravillosa. Voy a poner jitomate. Le voy a poner pimiento verde. Le vamos a poner pepino. ¿Cómo podemos empezar? Vamos a empezar a sazonarla directo. O podríamos hacer en otro lado para que vean cómo va quedando la vinagreta. Los voy a dejar aquí, mis vegetales. Un ingrediente que le falta, que siempre y no puede faltar, son las aceitunas. Aquí conseguimos unas aceitunas calamatas, que son unas especiales de Grecia, que es una aceituna suavecita, carnosa, que va a dar mucha sal y mucho sabor a este platillo. Las podemos picar estas o nada más sacarlas como en medios cachetitos. Yo las voy a partir en mitades. Las vamos agregando acá. Después vamos a poner aquí aceite de olivo. Acuérdense cómo empezamos una vinagreta. Dos partes de aceite, una de vinagre y listo. Eso empieza con nuestra vinagreta. Yo creo que esto es suficiente. Vamos a poner vinagre. Una parte igual. Vamos a enjuagarme aquí. Y listo. Tenemos la parte de vinagre. Tenemos la parte de sal. No importa ahorita aquí la disolución, si la hacíamos primero en vinagre, si la hacíamos en tal, todos esos ingredientes se van a mezclar muy bien. Vamos a ponerle su orégano. Y vamos a ponerle unos pedacitos de ajo muy finitos. Nada más para que nos integre todos los sabores. Acuérdense que los cortes son bien importantes, sobre todo cuando hacemos una ensalada así. Queremos que todo se vea bonito, que todo se vea parejito. Así que ahí le vamos. Vamos a darle una. Nada más una integrada. Para que se integre un poquito la sal. Para que se integre un poquito el ajo en este aceite. Y... ¡Vola! Estamos casi listos. Revisamos aquí. A mí también me gusta esta parte de limón amarillo, que siempre disfrutamos mucho. Podemos colarla nada más. ¿Qué nos falta? Un ingrediente maravilloso. Queso feta. Este es lo que lo hace griega. Porque esta es una base normal de diferentes vegetales. Pero lo que lo va a hacer griega va a ser el queso feta. No de cabra. No de cabra con ceniza. Hoy podemos encontrar el queso feta donde queremos. ¿De acuerdo? El queso feta lo tenemos y viene en una forma como esta. Vamos a partirle unos cubitos y estamos listos. Es un queso que aporta mucha salinidad. Además del sabor lácteo, es un queso medio seco. Lo pueden... Al rato si dicen ¡Ay! Es que solo usé un cachito para la ensalada y me sobró mucho. Híjole. Este lo pueden rayar, ponérselo a mil cosas y también da muchísimo sabor. Y hay cantidad de ensaladas que podemos hacer con este queso. Ponérselo rayado a unos camotes rostizados o un tal. Y así vamos terminando ya nuestra ensalada griega. Y volvemos porque empezamos con nuestro cerdo empanizado en panko con una miel de naranja y jengibre que les va a encantar. Y vamos a empezar con el cerdo. Este es un cerdo nacional. Acuérdense que en México tenemos de los mejores cerdos que existen en el mundo. Se exporta increíble. Tenemos ya certificaciones tipo inspección federal, DIF que nos permiten tener siempre un cerdo de confianza. Que no tenga olor, que no esté baboso, que tenga buena cantidad de grasa pero que también son grasas sanas que muchas veces teníamos la idea de ¡Uy no! El puerco es malísimo para el colesterol y demás. ¡Ay! Son productos más sanos a veces hasta que el pollo. Vamos a empezar por ponerle a nuestra harina sal. Eso es bien importante. Pimienta. Y aquí podemos agregar otras especies que quisieran. Pueden agregarle ahí comino, semilla de cilantro, le pueden agregar unos flakes de chilito. Lo que quieran va a ir haciendo que nuestra carne a la hora que empezamos con la harina empiece y sepamos que está sazonado. Por aquí empezamos. Después de esto vamos a echar nuestro cerdo tantito para que agarre un poquito de este huevo esperando no tener aquí excesos. ¿Para qué nos sirve esto? para que pegue el panko que es el siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a agregar panko en un plato. Vamos a dejar esto por acá. Y esto de igual manera acuérdense que no se va a quedar todo. Ya lo tenemos así. Y esto es lo que nos va dando lo crocante en este plato. tenemos listo nuestro chuletón de cerdo empanizado. Y para ello vamos a empezar con un sartén aquí ya lo tengo un poquito caliente. Logramos una temperatura que no exceda los 180 grados. Sí me voy a empezar con una temperatura baja porque lo que quiero es que empiece a freírse pero que también empiece a cocerse como debe de ser. Tenemos otro sartén acá y en este sartén vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Y hacer salsas no es este trabajo de ¡uh! Qué pesado está y qué complicado es. Podemos hacerlo tan fácil como ustedes quieran. Vamos a empezar por calentar nuestro sartén. Tenemos un sartén caliente lo voy a hacer a fuego medio horita. Pero ¿qué es lo primero para una salsa? Puede ser una o vamos a usar siempre donde hacemos nuestros bistexes, donde hacemos nuestro pescado, donde sea. Esos caramelos que se quedan en el sartén y desglaciarlo siempre son una joya. Vamos a empezar por picar un poquito de shallots. En el caso de la cocina francesa y demás, este shallot es un producto padrísimo y este producto es un injerto entre ajo y cebolla morada. Y con esto vamos a empezar nuestra salsa de naranja y jengibre. ¿Cómo empezamos? Mantequilla. Listo. Mantequilla es importante porque nos va a ir dando también textura a nuestro platillo. ¿Pero qué hacemos para que no se queme nuestra mantequilla? Porque empezamos en el sartén y vamos a poner un poquito de aceite, aceite de oliva de preferencia y aquí es donde vamos a integrar. Ahorita nuestro shallot. No se asusten la cantidad que gusten. Acuérdense que la cocina debe de ser libre también. Un poquito de brandy. Uf, qué buen olor. Este brandy va a empezar aquí como es inducción no tenemos fuego pero podríamos sacar un poquito de fuego. Después de este brandy le vamos a agregar otro de nuestros aromáticos que es un licor de naranja que está fenomenal. También queremos que este alcohol vaya evaporando un poco. ya tenemos cómo se van integrando aquí nuestros ingredientes y aquí es donde podemos empezar a jugar como ustedes quieran. Yo voy a agregarle un poquito de miel que es lo que le va a dar mucha consistencia a nuestra salsa. Y ya empieza a agarrar textura. Ah, esto es lo que queríamos lograr. bien. De ahí vamos a agregar juguito de naranja y vamos a dejar que vaya espesando. Yo aquí le voy a poner un poquito de chile de árbol que nos va a dar esta parte picosita sin que sea picoso. Tenemos nuestro hummus que ya quedó con una buena textura con todos estos sabores que les platiqué. que es lo importante no es que timar dejamos caer algo así y vamos a empezar a jugar cómo la podemos estirar porque aquí no importa mucho nuestra presentación sino cómo vamos a hacer que todos estos sabores brillen aquí. Entonces lo voy a poner como si estuviera derrumbándose porque al final no debería de ser algo muy estético hay que escurrir un poquito esto que nos empiece a ganar. ¿Qué podemos hacer? Podemos montarla así y espera que el comensal haga lo que quiera yo le voy a quitar aquí el huesito y empezamos a ver ya esto un cerdito dependiendo de las personas lo que queramos hacer. Tenemos nuestro plato vamos a acabar con la miel esta mielecita uff ¡Gracias!